Check it out, check it out Voy a poner la cámara de atrás Porque la de adelante se ve para los que temen Check it out, check it out Ahora vamos sin palabras What up, 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 what up ¿Dónde están? Entro siempre bien al track La verdad que tu guacha se agacha y me escribe al whatsapp No tengo más racha, si en el nacha también va a mandar Porque el codito lo tira todo y lo van a anotar Es que no es por facha, sino que por todo lo que estiro Lo que digo y lo que escribo siempre en el track Porque la verdad que con cada suspiro me deliro Y me siento robé de nido, siempre hay grabar Y no en la película, sino que estoy estimulada Y los locos se quebran todo en esa clavícula En mí no me va a importar lo que me digan de atrás Porque miro para adelante y siempre voy a enfocar Es que el foco lo tengo en la mente y las cosas que quiero ganar Pero es la verdad que no veo No pienso mientras grabar todos los videos Sino que estar en la grada me agrada levantar el trofeo Y ustedes se me quedan feos Y me miran con cara de como yo lo hago Y es que yo tengo la fluidez que usted no tiene y puedo Hacerlo bien cuando yo siempre tengo esa 10 Saben que tengo la casaca, se derrapa el Diego Cuando lo hago pana siempre la llevo en los pies Me dicen que son buenos, pero el cotito es muy bueno Cuando entro al terreno repito siempre otra vez Porque me dan los huevos, no porque me dio 10 Porque la verdad no me importa lo que pueda notar Y la conclusión es que saca un grupo de ayer Que me pudo escuchar en la mierda que suena real Y la verdad que no me importa lo que diga aquel Que quiere escuchar solamente lo que va a notar en YouTube Porque lo que está en la red social no es Lo que yo tengo en el repetorio para saquear Así que me chúpenme la devuelta Porque entro en la cuenta cuando el cotito argumenta No se pueden quedar porque entro en la calecita Que da más vueltas de la mente Que te intercepta cuando de forma correcta el cotito lo excita Así que no me digan que el loco necesita Cosas buenas prosas porque el cotito lo remita O el remitente lo tengo presente Es un referente cuando se equivoca Siempre arma la palabra porque dinamita Este descalabra siempre y siempre complica Entro siempre para el vientre 20 mentiras Diciendo que me ganan pero no son de mi clica Porque yo sigo pa' delante y no me va a importar Lo que digan los tontos que está fuera los demás Porque yo sigo en el circuito este del rap Y desde que empecé mi party que no va a bajar Y no me bajen nunca y sigo igual pana Así que no me digan que disparan las balas Aunque rimo con A por ahí es más fácil Pero clavo otra vocal pa' que vean cómo se hace este ritmo flama Suelto con la O siempre en donación Es el coto que lo rima mucho más cabrón Dicen que despego antes Dije que cambiaste abajo al llego Pero prendo fuego aunque no hay carbón El asado está hecho Es pesado mi pecho Y el pasado siempre lo he hecho El cotito cuando está recho Paname dobló la curva pero se juzga Cuando voy derecho Me dicen que el camino es mucho más estrecho Pero voy a poner las balas en ese pecho O voy a poner el pecho a esas balas Pasa que yo voy cambiando las cuestiones del hecho Así que no me digan que voy a decirlo Porque la verdad no quiero decirlo igual Tengo las cosas pero pienso admitirlo Cuando en la prosa yo solamente empecé a grabar Esa mierda que me tiraba voy a tirarlo Porque la verdad no quiero guardar más mi idea En los recuerdos porque la verdad me sacio De clavar la ángulo porque voy a anotar Cameteo siempre como Roberto Carlos O la verdad que me siento yo más real No soy Jorge Rial sino que remarco Cosas para más cuando tengo un gubal Igual estoy fresco y lo marco No soy Jorge Rial sino que voy a poner las balas en 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 las balas ¡Gracias!